Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Como saben, el equipo de gobierno que encabeza Manuel Serena se comprometió a realizar una política abierta, cercana y participativa. Por ello, y en alas de acercar a los ciudadanos los datos económicos del ayuntamiento, desde que accedimos al gobierno hasta el día de hoy, paso a darle conocimiento de dichos datos que nos han facilitado desde los servicios técnicos y económicos de esta casa. El acta de arqueo a 30 de junio de 2023 arrojó una asistencia de 9.165.455 euros. La de julio, 8.714.713,58 euros. Y la de agosto, 10.349.163,96 euros. La de agosto sufre un incremento cuando se lleva a cabo la recaudación trimestral de Gestalba. En base a estas existencias que les he mencionado en los tres meses de junio, julio y agosto, ¿qué gastos tenemos comprometidos desde el ayuntamiento? Primero, dentro de la ayuda de los fondos europeos, recibida de 3.500.000 euros para el Plan de Sostenibilidad Turística, ya se han gastado aproximadamente 256.000 euros. Quedan pendientes de ejecutar aproximadamente 3.244.000 euros. Como saben, esta subvención, esta ayuda para el Plan de Sostenibilidad, solo se puede utilizar para ejecutar ese plan y se tiene en cuenta en una contabilidad separada, porque así obliga el Ministerio, y está también adherido ese dinero a una cuenta restringida de contabilidad. Por tanto, es un dinero comprometido y que no se puede utilizar en otra cosa que no sea ese Plan de Sostenibilidad. Que nadie dude de que el equipo de gobierno de Manuel Serena va a implementar este Plan de Sostenibilidad. Lo digo ante los distintos rumores o cuestiones que están surgiendo y que se están trasladando a la opinión pública. Ahora bien, lo que no vamos a hacer, eso también lo dejo claro, es un mal uso de ese dinero, como en parte se ha hecho hasta hoy, dentro de ese Plan de Sostenibilidad, dentro de la partida que he dicho que se ha gastado ya. Y me refiero, por ejemplo, a comidas, me refiero a viajes, y me refiero a otros servicios de otras características que también se han gastado en parte en esos 256.000 euros que he comentado antes que se han utilizado. Aparte de este Plan de Sostenibilidad, que digo, es un gasto comprometido, hay otro gasto comprometido, y son las obras que se están ejecutando. Obras que son las de Nava de Campaña y las de Avenida de la Libertad, con poeta María Tomás y todo el entronque de la entrada y la salida, de Iguín hacia Albacete y de Iguín hacia Murcia. También quería dejar claro que estas obras se financian vía préstamos, no como a veces se ha trasladado en algunos lugares, que esto va financiado por fondos europeos, no. Esto va financiado vía préstamos. Préstamos que vamos a pagar, empezar a pagar, o estamos empezando a pagar este año, y pagaremos durante 13 años. Préstamos por importe de algo más de 8 millones y medio de euros. O sea que también es un gasto comprometido. Es decir, tenemos el Plan de Sostenibilidad y tenemos los préstamos que también tendremos que devolver de las obras. En cuanto a la obra de Nava de Campaña, cuyo importe asciende a 2.579.605,04 euros, ya se han pagado de junio a septiembre dos certificaciones que sumadas ascienden a 173.680 euros. Entre lo que se pagó ya en 2022, ya se pagó algo, y lo que se ha pagado hasta la fecha queda todavía pendiente de ejecutar, gasto comprometido, 1.534.807,46 euros. La otra gran obra que también se está ejecutando, que es la de la Avenida de la Libertad, esa obra asciende a un importe de 5.969.397,77 euros. De junio a septiembre se han pagado tres certificaciones que sumadas ascienden a 1.182.450,15 euros. Entre lo que se ha pagado ya también en 2022, cuando se inició la obra, y lo pagado hasta la fecha, queda todavía pendiente de ejecutar 2.317.015,04 euros. Al margen de las obras que he mencionado, al margen del plan de sostenibilidad, que son gastos comprometidos, siempre tenemos un gasto comprometido mensualmente, y es el de los salarios de los trabajadores de esta casa. La nómina mensual actualmente de este ayuntamiento, siempre y cuando hay planes de empleo, porque ahora mismo tenemos planes de empleo, asciende a un bruto de 750.000 euros, y aproximadamente 320.000 euros de costes de seguridad social. Eso siempre teniendo en cuenta que tengamos planes de empleo, pero suele estar rondando un millón de euros mensuales normalmente. Ahora voy a darles un dato que también es importante y significativo. Por un lado, las existencias, hemos hablado de las existencias, por otro lado, hemos hablado de los gastos comprometidos, de las obras y del plan de sostenibilidad, y de la nómina mensual. Y ahora voy a trasladarle los datos de la deuda del ayuntamiento, que también es un dato que es muy significativo. A pagar en el ejercicio 2023, en cuanto a deuda, pagaremos 840.000 euros durante el año 2023. A 30 de junio ya se habían pagado 358.000 euros de deuda. La deuda total que quedará a 31 del 12 de 2023 ascenderá a 9.650.000 euros. Sobre todo con la parte que tiene que ver con los préstamos que mencionaba antes, de más de 8 millones y medio de euros. ¿Por qué pongo de relieve todos estos datos? Por un lado, las existencias y por otro lado, los gastos comprometidos de la deuda del ayuntamiento. Porque, en definitiva, en tesorería, cuando tenemos entre 9 o 10 millones de euros, hay que tener en cuenta que 3 millones y medio están comprometidos con el plan de sostenibilidad, otros 4 millones para hacer frente a los préstamos de las obras y suelen quedar siempre mensualmente en torno a 2 millones de euros para gasto corriente. Para gasto corriente, por el gasto habitual que pueda tener el ayuntamiento. Si nos vamos a las existencias que hemos mencionado antes o al acta de arqueo de la existencia de tesorería que teníamos en junio, de los 9 millones que he mencionado, ya aparecen comprometidos 7 millones entre obras, el plan de sostenibilidad y planes de empleo. Por lo que, como he dicho anteriormente, normalmente suelen quedar en torno a 2 millones a 2 millones de euros mensuales. Para hacer un símil entre lo que les quiero trasladar de existencias y de lo que es el gasto comprometido, si una familia dispone en casa de 100 euros para gastar, pero resulta que debe 50 euros a la tienda de muebles y debe 30 euros a la frutería, es evidente que dispone para otro gasto de otros 20 euros, pero no dispone de más. Es decir, por mucho que tengamos un acta de arqueo con 9, con 10 millones de euros, hay gasto comprometido que absorbe la mayor parte de esas existencias en tesorería. Y en definitiva, esta es la información que yo les quería trasladar en materia económica y ahora le paso la palabra al señor alcalde para que él nos hable en materia salarial y de otro tipo de otras cuestiones. Bueno, gracias a Pedro García, concejal de Economía de este ayuntamiento que ha hecho un repaso de la situación económica y de las arcas municipales. Yo quería aclarar el tema de los sueldos de la corporación municipal, un tema que ha estado este verano un poco en candelero y lo que voy a dar son datos tanto del presupuesto que se aprobó en enero de este año como del acta del pleno del 31 de julio de este año también donde se fijaron los nuevos sueldos de la corporación municipal. Y voy a dar datos muy concretos. Voy a comparar además lo que se cobraba, voy a dar datos redondeados para no dar tanto decimal, lo que se cobraba en mayo los miembros de la corporación y lo que están cobrando o van a cobrar a partir de ahora los nuevos miembros de la corporación. Y empiezo por el alcalde. El alcalde del anterior equipo de gobierno un alcalde del PSOE liberado al 100% cobraba tal cual está aprobado en los presupuestos municipales de enero 50.150 euros al año. Lo que se aprobó en julio de este año es que el alcalde actual yo, Manuel Serena alcalde del Partido Popular cobraré exactamente lo mismo 50.150 euros anuales. Los concejales del equipo de gobierno que son cuatro liberados al 75% antes de esta nueva corporación es decir los del PSOE cobraban cada uno 29.201 euros según lo presupuestado en enero de este mismo año. Lo que se aprobó en julio es que siguieran cobrando 29.201 euros. Pasamos a la oposición un concejal de la oposición del Partido Popular en mayo tanto Partido Popular como Vox cobraban 13.757 euros brutos al año. Lo que se ha aprobado ahora en julio es que esos concejales de la oposición que son PSOE y Vox pasan a cobrar 21.560 euros brutos al año. Y pasamos a los auxiliares de los partidos. Secretario de Alcaldía en mayo el secretario de Alcaldía del PSOE 28.185 euros brutos al año. Secretario de Alcaldía actual 22.600 brutos al año 5.500 euros menos. Auxiliar del grupo del Partido Popular es decir auxiliar del equipo de gobierno en mayo tenían aprobado para el presupuesto de todo el año 20.996 euros se mantienen los 20.996 euros y auxiliares de los grupos de la oposición en mayo PP Vox y Ciudadanos cobraban 15.120 euros al año lo que estaba presupuestado y pasan este año los auxiliares del PSOE y de Vox a cobrar 17.500 euros al año es decir una subida de en torno a 2.000 euros ¿qué quiere decir esto? Resumiendo porque los datos al final son números y lían un poco lo que quiere decir es que los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular van a cobrar exactamente lo mismo que iban a cobrar o que estaban cobrando los concejales del equipo de gobierno del PSOE anteriormente que los concejales de la oposición ahora van a cobrar más de lo que cobraban los concejales de la oposición anterior es decir lo que cobrábamos en el Partido Popular que los secretarios y auxiliares del partido del equipo de gobierno el auxiliar del partido cobra exactamente lo mismo que cobraba antes y el secretario del alcalde cobra 5.500 euros menos al año de lo que cobraba la anterior secretaria del Partido Socialista y que los auxiliares de los grupos de la oposición aumentan su asignación este año PSOE y Vox en más de 2.000 euros esto es transparencia esto es dar los datos porque cuando oigo declaraciones de otros grupos políticos pues yo que soy bastante prudente o intento serlo sobre todo con el tema de los números pues al final pues llega un momento que yo creo que la ciudadanía quiere y necesita saber exactamente lo que cobran sus responsables políticos voy a dar cuatro datos de interés el ahorro solo en sueldos entre esta corporación y la anterior supera los 70.000 euros esto es fruto de lo que ha votado la gente como la gente el 28 de mayo votó que había menos grupos políticos en este consistorio finalmente eso supone solo en sueldos un ahorro superior al 70.000 euros al año otro dato ningún concejal del pleno y hablo del pleno de todos los grupos políticos ni personal de confianza ni la segunda lincena de junio ni en julio cobraron sueldos ninguno otro dato el alcalde que soy yo no me liberé hasta este mes ahora en septiembre empezaré a cobrar nómina del ayuntamiento ni junio ni julio ni agosto y el último dato de los 10 concejales del equipo de gobierno solo 4 concejales y el alcalde están liberados con las consignaciones que he explicado antes el resto de concejales los otros 5 concejales no cobran sueldo de este ayuntamiento y en aras de la transparencia y por petición de parte de la ciudadanía esta es la información que le queríamos transmitir y resumo aprovechando también la intervención del concejal Pedro García resumo en 3 puntos básicos primero no hay 11 millones disponibles para hacer proyectos nuevos en este ayuntamiento como dejó extrañamente entrever algún portavoz de grupos de la oposición la realidad es que mes a mes disponemos de unos 2 millones de euros que van cubriendo los gastos mensuales corrientes de este ayuntamiento tanto nóminas como contratos de servicios etcétera 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 el resto del dinero está comprometido y no se puede gastar alegremente está comprometido como bien ha explicado el concejal de economía en obras en proyectos y en actuaciones del ayuntamiento segundo las obras grandes que inició la anterior corporación las pagaremos los sellineros a base de préstamos existe un bulo por ahí de que esas obras grandes avenida de libertad mariano tomás y nave de campana iban a ser financiadas con fondos europeos eso no es cierto van a ser financiadas porque así se aprobó en la anterior corporación van a ser financiadas mediante préstamos que vamos a pagar todos los sellineros y empezamos a pagarlos este año y tercero este equipo de gobierno no se ha subido los sueldos como se ha dejado entrever se han mantenido los del equipo de gobierno los del equipo de gobierno anterior y sin embargo se han visto subidas eso sí las asignaciones de los grupos de la oposición yo no lo critico aquí se hace un trabajo y de oposición también se hace un trabajo pero si se ha subido la asignación de los grupos de la oposición lo que hay que hacer ahora es pedirles a esos partidos de la oposición y exigirles mayor compromiso y altura de miras en esta legislatura y finalmente transparencia es dar datos no opiniones y este equipo de gobierno los da muchas gracias a todos por supuesto se ha dicho que la concejalía no se va a hacer más mucho de ese dinero y que se gastaba el dinero de la concejalía ¿qué concejalía era la que más dinero se gastó de los fondos europeos? la concejalía que gastó fue la concejalía de industria turismo y comercio que era la que la que llevaba el plan de sostenibilidad la que ejecutaba la que gestionaba el plan de sostenibilidad turística y ahí ya se han gastado más de 200.000 euros y bueno pues ahí hay gastos varios que bueno muchos de ellos probablemente pues se podrían haber gestionado de otra manera o se podrían haber utilizado en otras cosas y no haber utilizado en lo que se ha utilizado y de no sé de no llegar a buen puerto o no eso tiene lo que la actividad no tiene que ver que tendría que devolver que tendría que cómo se puede llevar vuelvo a insistir que nadie ponga en duda que el equipo de gobierno de Manuel Serena va a implementar el plan de sostenibilidad lo estamos trabajando lo estamos viendo con quien tenemos que verlo y le estamos dando digamos que bueno pues las pinceladas que nosotros creemos que hay que darle a ese plan dentro de los parámetros que ya venían marcados o los ejes que ya venían marcados en su inicio cuando se aprobó pero no tengan duda de que lo vamos a implementar y que no va a haber que devolver nada porque estamos en ello trabajando en ello y vamos a ponerlo en marcha en cuanto se pueda poner en marcha a través de los pliegos correspondientes y todo lo que haya que llevar a cabo y que el alcalde tiene pleno conocimiento de todo como se está gestionando voy a hacer una pequeña aclaración completando lo que dice Pedro García cuando hemos llegado hasta el ayuntamiento del plan de sostenibilidad turística no había ningún proyecto licitado en el año que ha transcurrido entre que se asignaron los fondos a que entramos nosotros en gobierno lo que se ha hecho es dentro de los ejes del plan de sostenibilidad turística incidir por el anterior equipo de gobierno en aquellos que estaban más ligados a la promoción y a la preparación pero no nos hemos encontrado en secretaría ningún proyecto para licitarlo lo que estamos haciendo durante todo este verano es hablar con las empresas que ya estaban contratadas completar aquello que no estaban contratadas para asesorías hablar con más de empresas para poder definir esos proyectos que hay que sacar a licitación para poder ejecutar los proyectos que se definían en el plan de sostenibilidad turística y poder llegar a ese objetivo y es que Europa no nos reclame un dinero que no hemos invertido precisamente en aquello que le propusimos a Europa porque a Europa no le propusimos parques de atracciones le propusimos poner en valor nuestros recursos turísticos para fomentar el crecimiento de las empresas turísticas en yin y de fuera de yin que vinieran aquí sobre la marcha a Europa si tú le propones un proyecto y te financias el proyecto no le puedes decir que se te ha ocurrido hacer otra cosa porque tienes ocurrencias en política hay que ser serio nosotros somos serios y hemos venido a traer la seriedad a la política municipal muchas gracias el siguiente con lo que ha dicho Emilio ha dicho lo de Pedro ha dicho que se habían gastado el dinero o los ciento y cinco mil pero que se habían gastado comida ya que en otros servicios ¿podría ser más completo? sí como bien ha dicho el alcalde lo que nos hemos encontrado hasta ahora es mucha propaganda del plan de sostenibilidad gracias gracias Gracias. 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 lo que no se puede hacer es trasvertir la realidad la realidad y la transparencia como ha dicho el alcalde es la que es y estos son los datos objetivos tanto lo que yo he trasladado de servicios económicos de esta casa como lo que he trasladado también de los servicios del curso humano, estos son los datos objetivos o sea, lo que no se puede hacer es intentar trasvertir los datos que si estamos haciendo obras con fondos europeos no, estamos haciéndolas con préstamos es el equipo el que es el equipo es responsable la realidad es que el alcalde está cobrando lo mismo que el alcalde anterior la realidad es que los consejales liberados de equipo de gobierno están cobrando lo mismo que cobran los consejales liberados del equipo anterior y la realidad es que a los liberados de la oposición pues cobran un poquito más y los auxiliares pues un poquito más pues eso es lo que hemos venido a trasladar aquí a la ciudadanía para que los ciudadanos desde el punto de vista de nuestra prioridad en nuestro programa como objetivo de transparencia y de comunicar a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo al detalle pues eso es lo que hemos venido a hacer aquí y también fichando ah, por cierto es un dato que me estaba señalando el alcalde los concejales también liberados los auxiliares y el personal de confianza también fichan todas las mañanas en esta casa cuando entre y cuando sale es decir, es un compromiso que ya hemos adquirido nosotros en nuestro programa y que lo hemos puesto en práctica y todos estamos fichando como debe ser de ejemplo también a todo el personal de esta casa en principio en principio todos los concejales liberados y los auxiliares no se le puede obligar a nadie a hacerlo pero en principio todos lo estamos haciendo y una duda los que no están liberados cobran asistencia ahora a los colegiados que son los plenos y las comisiones eso es y la asistencia a la Junta de Gobierno a aquellos que no están liberados también si asistieran a la Junta de Gobierno también ¿Y las cosas separando? No, no, pues ir a los actos y a los... No, pero yo porque si te metí allí y tomaba la parte de inglés que te tiene que tirar Además y además aunque un dato que la gente tampoco lo sabe eso no es una cosa que hay que cobrar aunque haya cuatro plenos un mes solo se cobra eso es aunque haya veinte comisiones solo se cobra efectivamente y si hubiera vaya Junta de Gobierno exactamente igual Si no vas no la aburras Y también es verdad que a todos los actos a los que asistimos los concejales también si hubiera que abonar algo en el acto también lo abonamos Es decir que no vamos de gratis a los actos en aquellas cuestiones en las que hay que abonar algo una entrada que también nosotros hacemos nos hacemos cargo de económicamente de la entrada correspondiente en cada cuestión Ahora los próximos presupuestos que haya el Partido Popular la línea va a ser similar pero pues vamos a ver ahora cuando nos pongamos nos sentemos con intervención a elaborar los presupuestos porque habrá que tener en cuenta también ahora la nueva relación de puesto de trabajo y lo que resulte de los recursos de reposición de la relación de puesto de trabajo y en función de esos parámetros y de ver todo lo que se ha ingresado en 2023 pues entonces en función de eso tendremos que valorar y empezar a elaborar los presupuestos no creo que nos vayamos muy lejos de lo que ya estábamos trabajando pero bueno siempre desde luego nosotros implementaremos cuestiones que nosotros creemos que son necesarias y importantes en base a nuestro programa vamos a ver siempre que tienes un fondo finalista o una subvención bien sea de los fondos europeos bien sea de un ministerio bien sea de una comunidad autónoma bien sea de la diputación pues hombre eso hay que ejecutarlo ejecutarlo en función de lo que se establece en la resolución de concesión siguiendo los parámetros que se establecen ahí y sin salirse de esos parámetros otra cosa es que en algún momento se pueda matizar alguna cuestión con el órgano que te ha concedido la subvención pero eso siempre hay que cumplirlo a rajatabla porque si no luego pues a la hora de la justificación que luego tienen auditorías externas que son las que se encargan de la justificación y pongo un ejemplo por ejemplo los cursos de formación para el empleo hay una auditora que es Novotec la que se encarga luego de auditar los cursos si en alguna cuestión hay algún problema a la hora de la justificación pues evidentemente luego se descuentan de la parte de la subvención la parte que no haya justificado adecuadamente en la que haya alguna esperemos que no suceda porque luego estamos poniendo los mimbres encima de la mesa para que todo eso no suceda y asesorándonos con aquellos que conocen de primera mano cómo funciona eso pero está clara que los miembros de la corporación que estamos liberados no cobramos dietas bueno los miembros de la corporación no cobramos solo cobramos no cobramos dietas solo cobramos las retribuciones que están marcadas como ha establecido antes el alcalde ha quedado más ¿sí? ¿sí? yo creo que lo estoy que yo he dicho que lo voy a hablar 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 ¿sí?